Hola familia, volvemos al canal con más fuerza y más ganas que nunca y hoy os traigo, ya sé que ha pasado Halloween, pero en mi top 3 de mejores películas de terror del siglo XX va a haber segunda parte evidentemente porque es muy difícil hacer un top 3 de solamente, bueno, englobando todo, ¿no? así que vamos a dividir primero el siglo XX y luego ya tendréis el vídeo del siglo XXI bueno, digo desde ya que he dejado fuera películas como Viernes XIII o por supuestísimo, y la gente me dirá por ello, pero para eso estamos aquí, para que me digáis en comentarios que os parece El exorcista de William Friedkin, a ver, creo que las 3 que he traído para mí son mejores, empezamos como siempre de mejor de peor a mejor, ¿vale? Top 3, el ranking la número 3 para mí es La matanza de Tessa de Tuck Hooper 1974, una película que tiene una naturaleza casi de semidocumental una película, por supuesto, con gente desconocida con gente que no eran actores ni actrices muy del gran público, que eso hace que nos acercamos más a los personajes que lo veamos creíble y verosímil, que pensemos que podemos ser nosotros mismos los que le suceda esa tragedia ya sabéis, la historia de Letterface, el cara de cuero esa sierra mecánica famosísima que da absoluto pánico ambiente sórdido, un ambiente, una atmósfera, ya os digo con ese rollito de semidocumental con una fotografía muy apagada Tuck Hooper, que es un maestro de esto que después hizo la segunda parte de Fantasma o, por supuestísimo, la icónica, inolvidable Pottergate y para mí es la número 3 de mejores películas junto con otra cara de Velaré que ya creo que, bueno, un spoiler, todos pensaréis que la número 1 la mejor adaptación de una novela de Stephen King con Rod Reiner, Rara Abyss en su, bueno, yo creo que en su filmografía porque venía a hacer, cuando Harry encontró a Sally después hizo algunos hombres buenos grandísimo cineasta, pero no del género de terror me parece un tipo que, muy ecléctico que capaz de hacer cualquier cosa porque esta Misery es espectacular el propio Stephen King estaba muy de acuerdo con esta adaptación le gustó muchísimo Kathy Bates, James Caan y Lauren Bacall ojito a Lauren Bacall por ahí también Kathy Bates se llevó el Oscar nunca ha estado mejor ni en Eclipse Total, ni en Tomates Verdes Fritos espectacular su papel y James Caan, como siempre, dando un pozo y una capacidad actual brutal esa enfermera que, bueno, acoge es súper fan de un escritor de novela muy autobiográfico la novela de Stephen King sobre esto y la acoge en su casa porque tiene un accidente cerca de ella y a partir de ahí, pues, un secuestro una tortura vamos poco a poco Rod Reiner nos va haciendo ver como Kathy Bates va perdiendo, bueno, pues toda esa bondad del principio para convertirse en una figura súper que da pavor auténtico James Caan hace un ejercicio de mímica muy bueno alguna escena antológica como la dentabilidad de las piernas y un terror psicológico que con muy poquitos elementos único escenario de actores de una de las mejores películas de terror para mí del siglo XX y la número uno, como no sí señor The Shining El resplandor 1980 dirigida por Stanley Kubrick película, bueno como todo lo que hizo Kubrick se metió la patita aquí en el género de terror y para mí obra cumbre cierto que el doblaje fue muy criticado aquí en España pero bueno olvidarnos de eso Jack Torran y su familia se mudan a ese hotel Overlook famosísimo adaptación de novela de Stephen King ya lo sabéis y a partir de ahí bueno, pues Jack Torran y a John Nicholson empiezan a perder un poquito la cabeza y va contra su hijo y su mujer Shelley Duvall que lo pasó francamente mal en el rodaje porque Stephen King que estaba allí presente muchas veces hasta que se peleó con Stanley Kubrick y el propio Kubrick la obligaron a llegar a tener ataques de ansiedad y pasarlo francamente mal y para mí una de las obras cumbre una obra maestra del cine en general y por supuesto la mejor película de terror del siglo XX sin lugar a dudas familia suscribiros al canal activad la campanita darme like que estamos de vuelta dejadme en comentarios qué opináis de estas tres películas si pensáis como yo que son las mejores del siglo XX cual quitaríais cual añadiríais y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao un abrazo enorme